Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Vamos con noticias muy importantes de último momento en Estados Unidos, lo que le está dando la vuelta al mundo. Donald Trump agradeció a Irán por la liberación del rehen estadounidense. Muestra que alcanzar un acuerdo es posible. Desde su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos dijo haber hablado por teléfono con Michael White, el marín arrestado por el régimen 2018 y que acaba de ser liberado. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Muchísimas gracias. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, agradeció este jueves a Irán por la liberación del rehen estadounidense retenido por el régimen desde 2018 y resaltó que este hecho muestra que alcanzar un acuerdo es posible. Acabo de hablar con el ex rehen estadounidense Michael White, quien se encuentra ahora en Zurich después de haber sido liberado por Irán. Se subirá a un avión estadounidense pronto y volverá a los Estados Unidos, indicó el mandatario en su cuenta de Twitter. Hemos repatriado más de 40 rehenes y detenidos estadounidenses después de que llegue a la presidencia. Agradezco a Irán, esto muestra que alcanzar un acuerdo es posible, agregó White, primer marín detenido por el régimen durante el gobierno de Trump. Fue arrestado en 2018 y condenado, entre otros cargos, por insultar al líder supremo de la República Islámica. El Departamento de Estado norteamericano confirmó en marzo que había abandonado la cárcel por razones médicas, pero debía permanecer bajo custodia de la embajada suiza que representa los intereses diplomáticos de Washington en Teherán. Fuentes conocedoras de las negociaciones confirmaron a la cadena CNN que la libertad de White ya era definitiva, algo que la propia familia celebró con un comunicado en el que ha dado por concluida la pesadilla. La madre del exmilitar dio las gracias al gobierno de Trump por las gestiones para poner fin a 638 días en los que su hijo ha sido rehén de la Guardia Revolucionaria iraní. Entendemos que hay un gran interés en la historia de Michelle. A su debido momento, el propio Michelle la contará. Hasta entonces, pedimos respetuosamente a los medios que respeten la privacidad de la familia, dijo Joanne White en su nota, difundida por la campaña que ha respaldado la causa de su hijo durante estos últimos meses. La entrega de White a Estados Unidos se confirmó un día después de que el científico iraní Cyrus Hasgli aterrizase en la República Islámica tras permanecer detenido en el país norteamericano. Según el gobierno iraní, pudo regresar después de quedar absuelto de los cargos que se le imputaban, negando así cualquier posible canje. También la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Morgan Ortagus, desmintió esta semana que Washington hubiese pactado un intercambio entre White y Asghari, alegando que Estados Unidos llevaba desde diciembre intentando deportar al científico, pero Irán había paralizado el proceso. ¿Qué opinan de esta información rápida, información express? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.